La cancha profe, que le ha parecido que en vez de jugar más en una cancha sintética para jugar en una cancha un poco más amplia? En la realidad la cancha que jugamos en Nicaragua es de nosotros, es de nuestros super enemigos, nuestros rivales directos. Y fue una bendición hacer historia en la casa de ellos. Nosotros entrenamos en cancha con grama natural, pero no con esa grama natural. Aquí yo hablé con un muchacho que controla mal el balón, tengo que sustituir porque aquí no se puede controlar mal el balón porque la cancha es un tapete. Entonces se va a ver un gran juego, los aficionados van a gustar lo que van a ver porque los dos equipos van a jugar para adelante para vencer el partido. La cancha se ha hablado mucho en las últimas semanas, inclusive en los partidos de Liga de Copacabla, la semana pasada que estaba mala porque hay un hongo en la cancha. Pero usted dice que está en condiciones, que rueda bien la pelota. Sí, las partes laterales de la cancha están muy buenas. En el medio, más en el centro, hay algunas fallas, pero nada se compara a los campos que jugamos en Nicaragua. Para nosotros es como si estuviera en Maracaná y en Rio de Janeiro. ¡Gracias!